Estaba quitándome la comunión, algún brujo, no sé, satanita, lo que fuera, pero cuando en ese momento anulé y cancelé eso, pues hasta el sol de hoy nunca más te he sentido lo mejor. Dios mío, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor. Estamos más que contentos, más que felices, más que agradecidas, más que dichosas de estar en este lugar, en esta plataforma, adorando a un Cristo vivo, un Cristo de poder. Y más con estar con ustedes, que son parte de esta familia Excelencia Cristiana, de verdad, un abrazo, un beso, mucho cariño, mucho amor para cada uno de ustedes. Hoy, como siempre, con nuestra hermana, nuestra pastora, trayéndole la segunda parte, porque así tú lo pediste y si tú lo pides, se te va a dar. Amén. Tu hermana Yesenia Castillo de Lemo, vamos a dejar a la ministra que se esté presentando. Amén. Bendiciones. Auri Tejeda, mi pastora Manuela Montero. Sí, vamos a estar con la segunda parte de la lepra en las congregaciones. Vamos a ver ahora cómo opera la lepra en las casas. Queremos desglosar un poquito este tema, ya que hay muchos hogares que tienen situaciones difíciles y a veces no sabemos ni siquiera por qué. Dios. Y hoy vamos a estar hablando de cómo operan en las plagas, esos espíritus inmundos que entran a nuestros hogares y cómo también podemos vencerlos. Aleluya. Así que quédate tranquilita, tranquilito, ahí, sentadito, Dios mío, porque esto se va a poner bueno. Como dice mi hermano Christopher, vamos a nadar mal adentro y vamos a sacar todas esas lepras que hay metidas en estas casas. Por eso dejamos escenario a nuestra hermana. Amén. Bueno, quiero iniciar pues leyendo las escrituras en el libro de Levítico 14, 34. A la altura del 34 dice, Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuera de la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Aquí vemos que lo primero es reconocer, reconocimiento. Sabemos que cuando nosotros hablamos de plaga es tanto la vida interior de un ser humano como también puede ser una casa física. Así es. En este caso era una casa física, pero la vamos a tomar de la dos forma, tanto la parte espiritual como la parte física. La parte física, así es. Y cuando nosotros vemos a Jesús que echaba afuera toda clase de plaga, entiendo que Jesús se desplazaba a los hogares a hacer estas obras de liberación dentro de las casas. Aleluya. Sabemos que hay muchas personas que tienen un ministerio de liberación y hablamos mucho de libertar personas. Sí. Pero ¿cuánto trabajamos en los hogares? Aleluya. ¿Cuánto trabajamos ministrando directamente para saber qué está aconteciendo en un hogar? Hay hogares que están llenos de plaga y usted ve que hay objetos que se mueven y cosas que pasan porque están contaminadas. Unas porque le han abierto brechas y otras porque hay espíritus que habitan allí por cualquier circunstancia, hasta por enviaciones, no necesariamente porque usted ya ha hecho algo. Pero sí cuando los espíritus inmundos entran a una casa, mayormente es porque dejamos las puertas abiertas. Las puertas abiertas, sí es. Entonces, aquí entendiendo en el libro de Levítico esta condición de un hogar. Por ejemplo, hay hogares donde los esposos se descarrian. Así es. Cuando un hombre se descarria y la mujer se mantiene de pie, empieza el Señor a mostrar las puertas abiertas dentro de los hogares. Y como entran, empiezan a tomar posesión espíritus inmundos dentro de la casa. Entonces, usted ve que la casa empieza a desfallecer. Lo que usted tenía bien ya no está bien. Se rompen los muebles. Se empieza a escasear todo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio está acogiendo dentro de los hogares. Entonces, ahí empiezan las situaciones. Y tú dices, pero la casa se ve, aunque tenga todo, pero la casa se ve como con miseria. ¿Por qué? Porque hay una infección dentro de esa casa que tiene que ser arrancada. Aleluya. Empiezan las atmósferas de tiniebla a producirse en ese hogar. Las discusiones, los celos, la contienda, la ira. Empieza la falta de perdón. Empieza también a producirse esa inconformidad. Y esa no aceptación empieza a ocurrir en los hogares porque, como te dije, el sacerdocio está en juego. Dios. Entonces, cuando nosotros vamos como ministerio, por ejemplo, en la congregación donde estoy, hay un grupo de ancianas que trabaja en los hogares. Y cuando nosotros vamos a los hogares, pues muchas cosas acontecen. Así es. Nosotros fuimos a un hogar que yo recuerdo que la gente tenía un Buda, tenían, era un hogar que no era de una persona cristiana. Porque incluso la liberación es mucho más fácil en un hogar cristiano que en un hogar no cristiano. Aleluya. Pero nos toca ir también a esos lugares donde las personas tienen el hambre y la sed de Dios y te piden la oración. Sí, hay que ir. Pero cuando tú llegas a esos hogares que tú encuentras detrás de la puerta, una matita enganchada de sábila, tú empiezas a ver oraciones pegadas en la puerta y tú empiezas, y cuando tú empiezas a observar esta infección que hay en esta casa, tú estás entrando a un territorio enemigo. ¿Cómo lidiar con esta situación? Porque realmente son gente que no, lo que están buscando es el favor de Dios. Así es. Lo primero es que la persona debe de tener una conversión, debe de aceptar a Cristo en su corazón para que entonces el ambiente realmente quede curado. Aleluya. Cuando, yo recuerdo que el día pasado nosotros fuimos a un hogar, una persona que estaba muy enferma, empezamos a orar y empezamos a ver los animales y todas las cosas, los cuadros extraños que habían en la casa y empezamos a cancelarlos. Le pedimos a la persona que aceptaran a Cristo, unos quisieron, otros no, dentro de la casa, pero la patrona de la casa no lo recibió. Y nosotros tuvimos una batalla muy fuerte. Sí, claro, claro. Porque yo sentía como algo me clavaba así la cien y yo decía, pero ¿y qué es? Cuando yo miré así, porque yo pensé que la influencia venía de la calle, cuando veo así es que arriba, en la entrada de la casa, había unas oraciones enganchadas que supuestamente tienen años eso ahí enganchado, que es la supuesta protección de ese hogar. Entonces, ¿cómo Cristo puede entrar a un hogar así, donde tú no quieres tener un rompimiento de lo que está ocurriendo? Por eso, cuando nosotros vamos, como dije anteriormente, a un hogar, lo primero es que ¿quién está gobernando ese hogar? Para que la liberación realmente ocurra. Ocurra. Otra de las cosas que yo he visto también dentro de los hogares, cuando uno va a ministrar, por ejemplo, hay lugares donde Dios te dice no tomes agua. Hay personas cristianas, como dijimos, y hay personas no cristianas. Sí. Pero el Señor te dice no tomes agua. En una ocasión yo llegué a un hogar y me brindaron agua y el Señor me dijo no te la tomes. Pero yo realmente como por el apuro, porque yo no la pedí el agua, me la brindaron. Y el Señor me dijo no te la tomes. Y yo ajá, y ahora me la dieron. Y me bebí como dos traguitos por no dejar. Que no debí. Eso fue un miércoles. El lunes el Señor me dijo te la voy a sacar el agua. Estaba igualita en el estómago, no se había procesado. Cuando yo ese día le dije a mi mamá y a la pastora de la iglesia que oraran por mí, cuando el Señor hizo así, Juan, yo boté ese galón de agua. Y el agua que me tomé la boté igualita. Él me dijo te la voy a sacar del estómago. Lo más lejos que yo tenía realmente que el agua iba a salir igualita. Dios. Sé que le digo, hay momentos donde nosotros vamos a ir a administrar a hogares, donde el Señor te va a decir no coma, no beba, no te sientes. Y nosotros tenemos que tener esa cierta sensibilidad para nosotros poder atender al llamado del Espíritu Santo. Porque podría ser, podría ser de no beneficio para nosotros. Sí, podría causar una consecuencia. Así es. Entonces, otra de las cosas también en los hogares que yo he visto, por ejemplo, nosotros cuando vamos a los hogares, hay animales, animales que toman el control en los hogares. Exacto. Y gente que no quiere salir de sus animales, pero ellos saben que sus animales están tomando el control. Wow, explícanos esto. Ajá, mira, por ejemplo, nosotros fuimos a un hogar donde el perro era que decidía si la dueña de la casa salía o no salía de la casa. Dios. Y el perro era que decidía quién entraba y quién no entraba. Yo va. Desde la primera vez, el perro no dejó entre el grupo del Mara. Y la señora dijo, el perro no quiere que ustedes entren. Ay, padre amado. Entonces, no se puede hacer nada. Después la invitaron a la iglesia y cuando ella iba a salir, la fueron a buscar, pero el perro se puso alante y ella dijo, el perro no quiere que yo salga. Dios mío. Eso era un principado ese perro. Ah, un principado porque está muy normal. El día que lograron entrar a la casa, ese día yo no fui, pero me hicieron el cuento que la casa está llena, llena de objetos extraños. Dios mío. Una casa totalmente llena de objetos extraños y son gente que supuestamente le sirven a Cristo. Pero están muy atadas por el entorno. Están atadas, están atadas. Sí. Entonces, cuando tú ves toda esta serie de cosas, son plagas. Y el Señor está precisamente para libertarlo. Jesús se desplazaba de un lugar a otro para hacer ese tipo de liberación. Y nosotros como iglesia también debemos de hacerlo. Sí, la congregación no se puede tan solo superditar a las cuatro paredes. Así es. Hay ministerios que tienen que levantarse porque hay personas que necesitan ser libertadas. Hay gente que están enfermas que no pueden moverse porque la enfermedad nada más no es física. Hay gente que están encerradas literalmente en una habitación y no salen de una habitación porque por cualquier situación que le haya pasado en la vida y han decidido aislarse. Entonces, esa gente usted tiene que moverse a su hogar para poder hacer la infección y echar fuera todo lo que hay. Esto es así. Esto es así. Adorado sea el Señor. Ciertamente que eso está fuerte. Ahorita se hablaba de lepras que había y que hay y que usted lo sabe y yo lo sé dentro de algunas congregaciones o la mayoría de las congregaciones porque la congregación es un hospital y ahí se lleva diferente persona con diferentes enfermedades. Y hay personas que han sido sanadas de esas lepras y hay lepras que están más profundas que otras lepras. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestras iglesias, en nuestro templo, que la iglesia somos nosotros, el Señor nos lleva a ese hospital para que seamos sanos. Entonces, el Señor nos está diciendo, mira, el Espíritu Santo va a entrar, va a limpiar, te va a purificar. Personas que salieron desde el mundo con ese demonio de mentira, pero llegan al evangelio y todavía siguen con esa lepra. Personas que no soportan a nadie, también es una lepra. Personas que no tienen que agarrar un cuchillo para matar, pero con la lengua asesinan, matan, destruyen. Esa es una lepra. Entonces, el Señor quiere quitar, quiere limpiar esas lepras. Las lepras, bendito sea el Señor, que tenemos en nosotros, en nuestro interior y que muchas veces no queremos reconocer. Porque la peor cosa es que cuando tú seas una persona leprosa y que hay una lepra dentro, externo, dentro de ti, y tú no quieres reconocer que tú tienes esa lepra. El Señor le dio a Moisés, mira, Moisés, entra tu mano. Y cuando Moisés entró su mano, yo quítala, saca tu mano nuevamente. Cuando la sacó, la mano de Moisés salió blanquita. La mano de Moisés estaba llena de lepra, que Moisés había matado. Pero cuando vuelve el Señor y le dice, vuelve y entra. Volvió y enterró. Cuando Luis sacó, ya la mano estaba limpia. Entonces, el Señor quiere limpiar la iglesia, quiere limpiar la humanidad. El Señor vino para hacer un trabajo, pero muchas veces la gente no vea. Entonces, la pastora explicaba ahora de las casas. Casas que están leprosas. Casas que necesitan de la limpieza, de una infección, se dice. Para infeccionar esa casa, para limpiar esa casa, para llevarse la mugre. Que son cosas ya espirituales que necesitan de esto. La pastora hablaba y decía de algunos hogares que han ido y que han visto cuantas cosas. Y también hablaba de cuando se tomó el agua, que el Señor le dijo que no tomara de esa agua. Y ahí me llegó la historia de Daniel. Fueron cautivos. Estaban en la cautividad. Estaban ahí en Babilonia. Pero yo me pregunto. De todos estos jóvenes que habían. Solamente Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel no quisieron tomar. Comer de la comida. No quisieron tomar el vino y nada. Porque había más. Pero yo me imagino que los únicos que se pararon. Y dijeron, no me voy a contaminar. Porque hay lugares que tú vas. Y lo que te van a dar son cosas contaminadas. Cosas que ellos se lo presentan a los demonios. A los seres. A los santos. Como dicen ellos. Que de santos no tienen nada. Que el único santo está allá en el cielo. Que es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor te dice. Mira, yo quiero que tú vayas. Porque vas a hacer un trabajo en ese lugar. Pero no quiero que tú comas ni pepas de ese lugar. Y hay que tener cuidado. Porque muchas veces el Señor no habla. Y a nosotros se nos olvida. Como pasó con el profeta joven. No comas. Vete al trabajo. Él hizo el trabajo. Pero cuando ya se iba de camino. Lo mandan a llamar. Pero si el Señor te dijo. Que no haga una cosa. No lo haga. Y este muchacho fue muerto. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces hay lepras. Que están en algunos hogares. Y Dios te va a llevar para que esa casa sea limpiada. Pero Dios te va a decir. No bebas ni comas. En este lugar. Y también yo me acordé de algo. Pastora. Que hay personas que vas horas. Y que supuestamente aceptaron al Señor. Y de repente. Nada. Aceptó al Señor. Algunos entregan las imágenes. Y todo se quema. Se rompen. Pero tienen todavía. Esa idolatría dentro de su corazón. Y yo lo digo. Porque una vez fui a un hogar. Y supuestamente. Que esa señora había entregado todo. Y cuando fuimos a llevar el retiro. Estaban el grupo de mujeres. Estamos orando. Estamos orando. Orando. Estamos peleando. Y de repente. Dios cierro los ojos. Y veo un personaje que se me para. Con la cabeza. De un toro. Y con el cuerpo de gente. Y me decía. Yo de aquí no me voy. Y yo decía. Pero como así. Y la cosa que estaba. Estaba adentro del aposento de ella. Y decía. Yo no me voy. Y yo decía. Pero como que. Como que no se va. Si ella ya. Yo por dentro. Peleando con eso. Yo decía. Pero si ella entregó todo. Si ella entregó. Rompieron. Quemaron. Ya. Yo pensé que ella ya. Ella tenía. Estaba libre. Pero todavía no estaba libre. Esa lepra estaba adentro todavía. Y ella tenía. Que dejar que el Espíritu Santo entrara. Y limpiar y sacar. Y se desligara. De todo. Para que pudiera ser libre. Si. Por eso es muy importante. Los procesos. Porque durante los procesos. Dios te muestra. Lo que hay en tu corazón. Ahí es donde nosotros realmente. Somos impresionados. Por el gran sumo sacerdote. Que es Jesucristo. Y te hace ver aún las cosas. Que hay dentro de ti. Que deben de salir. Así es. Como hemos dicho. Tanto la vida espiritual. Como tu casa física. Van a representar a Cristo en tu vida. Así es. Ellas también tienen que tener un carácter. Por ejemplo. Hay cuadros que son de maldición. Amén. Hay cuadros que son representación. Por ejemplo. Hay un cuadro que tiene un señor. Fumándose una. Una pipa. Sí, una pipa. Yo lo he visto. Lo único que cambia es el nombre de ese cuadro. Pero es en representación de una deidad demoníaca. Dios mío. Y cuando tú ves ese tipo de cuadro. Lo lleva a tu casa. Porque lo ve bonito. Entonces tú estás teniendo una deidad en tu casa. Sí. Hay personas, por ejemplo, que guardan los retratos de los muertos. Guardan. Tienen un altar puesto en su casa. A un muerto. Lo único que le falta es la velita. Pero le ponen algo en una repisa. Y lo ponen muy bonito. Siempre ese muerto. Incluso si tú te das cuenta. Cuando tú ves esa foto de personas muertas. Son diferentes. Tú te das cuenta que está muerto. Aleluya. Y los ojos, cuando tú lo ves así, los ojos se le mueven. Tú sientes que esas fotografías se mueven. Sí, se mueven. Como que tienen vida. ¿Por qué? Porque hay espíritus. Hay entidades que se están alimentando. Alimentando. En ese hogar a través de esa fotografía. Mi armadora. Como te decía anteriormente, hay hogares que tú lo ves que llegan a la miseria. Que todo se acaba. Y tú dices, pero ¿por qué se me rompe todo? ¿Por qué se me rompe todo en la casa? Es porque la casa está infestada. Hay una infección en la casa. Hay una lepra dentro de esa casa. Que debe de ser curada. Ajá. Entonces, todo lo mínimo que nosotros podemos ver. Hay personas que Dios la manda a hacer limpieza de un todo en los hogares. Sacar todo lo que hay y poner todas las cosas nuevas. Muñecas. Nosotros hemos ido a casa donde hemos tenido que sacar muñecas. Donde se alojan espíritus inmundos. Sí, es. Entonces, hemos tenido que, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión nosotros fuimos a un hogar y de un cuadro en la noche salía un espíritu que se alojaba ahí. Dios mío. Y después la señora testificó que sí, que las niñas eran atormentadas durante la noche. Y nosotros pudimos ver que salía algo, una entidad de ese cuadro. ¡Ajaluya! Entonces, ¿qué pasa con los cuadros? Que los cuadros, si tú no te fijas al momento de comprarlos, pueden traer un mínimo detalle. Hay cuadros que son muy bonitos, pero tú le ves como unos cachitos, como un diablito, un diablito, sí. Y una cosa media extraña, ¿por qué? Porque están sacrificados a los ídolos. La pintura de por sí es muy delicada. Los cuadros, las pinturas son delicadas. Otra de las formas en que se alojan, por ejemplo, los espíritus malignos, es en las paredes. Por ejemplo, yo lo he podido ver y ellos se transforman. Te dan varios rostros. Todo eso te va a decir a ti que tu casa está infectada. Cuando entran moscas, cuando entran animales extraños, cuando entran, por ejemplo, gusanos. Tú no sabes de dónde salieron esos gusanos. Tienes que buscar porque hay una entidad demoníaca que está operando dentro del hogar. Hay muchas formas de cómo, por ejemplo, en el momento de la oración, cuando tu casa está siendo infectada, ya sea por algo astral, que tú ve las divélulas, yo creo que se llaman, es como una lucecita que entra a tu casa. Desde ahí tú te das cuenta si tu casa está siendo afectada por enviaciones demoníacas. Si tú ves esa lucecita de noche, mayormente que tú apagas todo en tu casa y esa lucecita dentro de la casa, algo está pasando. El bombillo tiene que activarse en el mundo espiritual para saber que hay una enviación en tu casa. Otra de las cosas también que me puedo dar cuenta al momento de orar, como te iba a decir al principio, cuando yo estoy orando, en una ocasión yo estaba orando. Y a las once, a las diez, a la medianoche, un enjambre de mosquitos. Sí, en mi casa no hay mosquitos, pero yo inmediatamente me arrodillo, un enjambre de mosquitos. Me quitaban la comunión, era tan fuerte el asunto que yo paraba de orar. Yo decía, no puedo, me acostaba. Y como a los dos, tres días que me está pasando lo mismo, yo me quedo en observación. Oye, pero estos mosquitos no zumban. Los mosquitos sí me molestaban en los oídos, pero yo decía, no zumban. Son enviaciones. Enviaciones. Y ahí empecé a reprenderlos. El primer día se debilitaron. El segundo día fueron, pero fueron menos. Porque ya yo sabía, ya yo me quedaba ahí. Desde que los reprendía, se debilitaban. Y ya a los cuantos días, yo sentí que era como una pluma que me pasaban por los oídos. Eso era para quitarte la comunión. Sí, pero lo más extraño es que era una pluma, porque yo pude sentir que no era ninguno mosquito. Entonces, era algo astral. Estaba quitándome la comunión, algún brujo, no sé, satanita, lo que fuera. Pero cuando en ese momento anulé y cancelé eso, pues hasta el sol de hoy nunca más te has sentido lo mismo. Dios mío, aleluya. A veces nosotros nos desesperamos o nos desanimamos en el momento de la oración porque empiezan a llegar animales a la casa, animales que tú nunca has visto. Se empiezan, cucarachas, moscas que se mueven. Por ejemplo, en una ocasión en mi casa estaban entrando tres moscas. Y yo, y estas tres moscas. Es decir, no hay nada sucio, no suele entrar mosca. Yo me quedé en observación porque ellas aparecían de un momento a otro. Dios mío. Y cuando me pongo a reprender la mosca, veo que se me desaparecen de la vista. Yo la tumbaba y ellas caían por tierra. Esa fue mi primer señal. Si la tumbo y se caen, es porque no son moscas normales. Aleluya. Entonces, duré unos cuantos días batallando con la mosca hasta que dejaron de ir. Se me desaparecieron así de la vista. Es decir, no salieron para ningún lado. Ya yo sabía que era una enviación. O sea, también hay unas moscas grandes que aparecen. Esa yo la quemé y la consumí. Se me consumió ahí en la mesa. Consumida, consumida. Porque eran enviaciones para la casa. ¿Qué iban a buscar? No sé qué iban a llevar. Tal vez a buscar información, escuchar, a ver lo que uno está haciendo, cómo opera. No te puedo decir con claridad. Pero sí el Señor me dejó ver que ellas operan en esa magnitud los animales cuando entran a la casa. Dios. A veces también el Señor te lo muestra en sueño. Te puede enseñar en sueño algo que está operando en tu hogar. Hay momentos, a veces, que cuando entran esos espíritus inmundos, tú sientes la piel que se te eriza. Cuando tú pasas por aquí parte de la casa. Cuando tú te vas en oración, porque me ha pasado, Señor, que pase en mi hogar, hay algo extraño aquí. Entonces el Señor te deja ver espíritus de muertos que están operando dentro de tu casa. Y esos espíritus de muertos son diferentes a los espíritus de muerte. Porque el espíritu de muerte sabemos que lo que lleva es mortandad. Exacto. Pero el espíritu de muertos lleva miseria y lleva una serie de otras cosas que van al hogar para operar en tu finanza, en tu salud, para operar de diferente forma. Entonces, todo ese tipo de cosas, al momento de nosotros darnos cuenta en los hogares que están operando, porque se rompen los trates, que está pasando, alguna maldición hay sin quebrantar, que es bueno que nosotros analicemos y le pidamos al Señor para que haya una liberación rotunda en nuestros hogares. Dios, ciertamente que es así. Cuando veamos en nuestros hogares las cosas como tornándose extraño y hay personas que se caen como tan tranquilos. Porque mira, yo siempre he dicho que el hombre espiritual, la mujer espiritual debe estar todo el tiempo como atento, como despierto a todo. Pero vemos que en estos últimos tiempos, no sé si es el sistema, no sé si es tantas cosas que están aconteciendo. La iglesia está dormida, la iglesia está rezagada, la iglesia está como sin fuerza, está como boba. Bendito sea el Señor, tenemos que levantarnos, tenemos que despertarnos. Porque cuando tú sabes que dentro de tu casa está pasando cosas extrañas, que no, que no habían pasado. Dios mío, la nevera hoy se me dañó, pero voy a lavar, se me daña la lavadora. Pero que el mueble cojó carcoma, que el comedor cojó carcoma y que todas esas hormigas en la casa y que todas esas mocas y que todo eso. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie de guerra, vamos a ungir nuestra casa, vamos a levantarnos, vamos a decir en mi casa no, espíritu de miseria te va. Pero muchas veces estamos tan tranquilos, vemos que la cosa está aconteciendo y decimos, bueno, ya es que no sirve. Y no sabemos que son espíritus de miseria, espíritus de miseria que está entrando en nuestra casa. Problemas de toda índole, que fulanito se enfermó, que fulanita está esto, fulanita está aquello. Entonces, como que muchas veces como que nos acostumbramos con ver tantas cosas. O sea, yo me activo de una vez. En estos días yo le decía a mi esposo, pero vean acá, esto es hormiga. Y de la que pican entonces. Yo decía, no, en el nombre de Jesús, se van a esa hormiga de aquí. Bendito sea Dios. Porque quizás usted diga, pero sierva, pero son animalitos, son estos, son aquellos. Pero hay cosas que cuando uno tiene los ojos espirituales abiertos, uno puede como identificar. Cuando las cosas son normales y cuando no son normales. Pero entonces, hay personas que nunca van a entender porque están más, como diría, están más pendientes de la casa de la vecina. Porque son personas que están llenas de lepra y el leproso nunca va a entender cuando la cosa está llegando a su casa. Siempre va a estar mirando las cosas ajenas para hablar, para murmurar, para criticar. Entonces, es tiempo, es tiempo que nosotros agarremos y digamos, Cristo entra. Porque hay muchas personas que han sacado a Cristo. Espíritu Santo entra, limpia, quita. Llévate ese espíritu de miseria, ese espíritu de contienda, ese espíritu que está rompando mi casa. Está rompando mi matrimonio, está rompando mi salud. Oye, hay que ponerse a la brecha, hay que buscar y saber de dónde viene la cosa. Iglesia, hay que despertar, Dios mío, pastora. Eso es así. Mientras tú hablabas, me acordaba de una ocasión, porque incluso hay espíritu que vienen de otro lugar y ocupan tu casa. Dios mío. En una ocasión, yo recuerdo, mi hermano, mi hermano David siempre solía ir a la cárcel a visitar. Y en una ocasión, él vino de San Cristóbal de Najayo. Y él llegó a la casa. Eso lo supimos luego, porque un profeta explicó lo que había acontecido. Dios. ¿Qué pasa? Que cuando él llega a la casa, él llegó a la casa de mi mamá. Él no llegó a su casa primero. Cuando él llega allá, se desmonta un espíritu. Aún yo vivía en la casa de mi mamá. Se desmonta un espíritu con él. Y desde ese día, empezó ese espíritu a dormir conmigo. Dios. Y yo sentía eso que salía de mi cama cuando yo me acostaba. Él se iba así como por atrás, porque él no me pasaba por encima, sino que se iba del otro lado y bajaba por debajo de la cama. Y yo sentía ese chancleteo. Él abría la puerta, porque yo lo escuchaba. El cruz de la puerta. Él abrió la puerta, iba a la cocina y de allá para acá volvía chancleteando. Echaba como unas monedas en un vaso que había en un beauty. Echaba unas monedas, volvía por abajo, levantaba la sábana y se acostaba. Dios. Y ahí yo estaba pendiente, así como no sabía como qué hacer. En ese tiempo yo estaba iniciando la... No tenía el conocimiento que tengo ahora. Entonces, cuando yo decía, pero es que hay algo que está entrando a mi cama. Y él se acostaba, él se arropaba ahí conmigo, pero él nunca me puso la mano. Nada más se acostaba ahí conmigo todos los días. Bueno, pues duramos casi una semana en ese mismo show. Yo le dije a mi mamá lo que estaba aconteciendo. Y traigo a un equipo de profetas y de guerreros a limpiar la casa. Entonces, cuando estábamos ahí, dice uno de los profetas, veo un espíritu que sale corriendo de la casa. Y ya veo que salió y empezó a correr por el barrio completo. Dios. Pero lo más sorprendente es que pasó como casi un mes y fue un predicador a la congregación. Fue un profeta a la congregación. Y dijo, veo un espíritu que salió de un hogar hace como un mes y todavía está corriendo en todo el barrio. Espíritu inmundo. Porque no sabía para dónde ir. Él no tenía puestos, no tenía posición. Y él estaba corriendo en el barrio completo. Dios mío. Entonces, hay momentos en que hay espíritus que van a llegar a tu casa que no son tuyos. Si usted está en el espíritu, usted lo puede ver. Porque, por ejemplo, en alguna ocasión yo vi que llegó una mujer a mi casa, inspeccionó la casa entera, entró a mi habitación y entró a todo lugar. Y yo le dije, y mi espíritu salió. En ese momento mi cuerpo quedó ahí y estábamos en espíritu. Y yo le dije que te busque aquí. Y ella me dijo, no, yo vine a inspeccionar esta casa. Y yo, esta casa es mía. Así que tú sales de aquí. En nombre de Jesús. Ajá. Entonces, tuve que sacarla de mi casa en el nombre de Jesús. Claro está. Porque ella fue con un propósito de habitar en mi casa. Para destruirla. Claro que sí. Mira, ahora que tú dices esto, te voy a contar algo que ocurrió con mi hermana. Atención, porque lo que voy a decir es muy importante. Con relación a las cosas que llegan a tu hogar de los Estados Unidos. Las cajas y todo este tipo de cosas. Mira, ella tenía una amiga que iba a enviar una... Esto ya se lo voy a decir acabado porque ya después fue que yo me enteré de todo. Pero cuando el Señor me lo mostró, yo no sabía nada. Una amiga de ella le mandó una caja de los Estados Unidos de comida. La caja primeramente no iba para donde ella. La caja iba para donde otra persona. Pero la amiga de ella se enojó con su familia y no mandó la caja para donde su familia, sino que se la regaló a mi hermana. Ah, ok. Imagínate una caja de comida, estaba ella feliz con arroz y toda la cosa. Cuando ella... Estábamos en una vigilia de oración en la congregación y el Señor me muestra que yo llego a la casa de ella y veo en una jaula una mujer con los cabellos así parado hacia arriba. Pero estaba dentro de una jaula. Yo le dije, Ingrid, pero ¿y esta mujer aquí en esta jaula? Y dice ella, déjala ahí, no le ponga la mano. Pero yo, como estaba en el medio de la sala, la jaula, yo la saqué hasta afuera. Cuando yo saco la jaula afuera, yo veo que la mujer se convierte en una guinea y luego sale volando. Pero las puertas estaban cerradas, pero ella logró salir. Al ella salir, yo me asusté porque no era a mí, a la jaula, ni la mujer tampoco. Yo no sabía qué hacía esa mujer ahí. Yo salgo corriendo a buscarla cuando yo me veo ya en el barrio donde nosotros vivíamos de pequeña. Y yo, es decir, el sueño cambió de ángulo. Y me veo ahí con la señora y yo le dije, ven, porque mi hermana te tiene ahí encerrada y ahora tú me vas a buscar un lío con ella. Camina. Y ella me dijo, no, yo no vuelvo para esa casa. Y yo le dije, pero ¿y por qué tú no vuelves para esa casa? Porque tú... Y ella me dijo, no, yo llegué ahí por equivocación. Wow. Dios mío. Yo no, yo fui, a mí me mandaron a hacer un trabajo a una casa. Y yo no he podido hacer nada en esa casa, ni me dan comida y me tienen encerrada. Y está caer, Dios. Pero oye que lo que pasa, ahí viven dos ministros del Señor, que el varón Lucas, que todos lo conocen, el varón Lucas, que es un hombre de oración, que anteriormente daba aquí un video, y mi hermana Ingrid, son gentes de oración. Entonces, el espíritu que fue a operar en esa casa y no pudo hacer nada, porque eran gente de oración. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Yo le cuento a mi hermana lo que está pasando porque la tipa no quiso volver para atrás. Dios. Tenía los mollos así como una bruja. Ella me dijo, no, yo me voy para donde a mí me mandaron, porque ahí ella podía hacer lo que ella fue a hacer. El trabajo que fue a hacer. Ajá, inmediatamente yo la vi ya bebiendo, fumando juca, porque eso fue lo que ella fue a operar en esa casa. Y lo que ella hacía, iban a hacer las personas de ese hogar. Hello, escuchen bien. Y yo me quedé, yo le digo, al otro día le digo yo, Ingrid, mira, me pasó esto y esto. Dice ella, es verdad, y ella te dijo eso. Y yo le dije, sí, ella me dijo eso. Y ella me dijo, pues fue así mismo. La caja no era mía. Y ahí ella me explicó cómo la caja llegó a su casa. Entonces, hay espíritus que si nosotros, si ellos operan, es porque no estamos en el espíritu para ver cuando ellos llegan. Así es. Ajá, porque es necesario que el hombre y la mujer de Dios se mantenga en oración. La Biblia dice que cuando las casas estaban infestadas de plaga, la gente iba donde el sacerdote, para que le hicieran la liberación, para que hicieran la infestión en la casa. Es necesario que si en mi casa hay un problema, hay un hogar, llamemos los ministros de la casa. Llamemos los ministros de la iglesia para que haya liberación dentro de la casa. Gloria a Dios. De verdad que ha sido tremendo. Oye, Dios mío. Como dice mi hermano Christopher, quisiéramos sacar un reloj de la eternidad y ponerlo aquí, porque el tiempo es corto aquí en cabina. Pero yo sé que cada palabra ha sido de edificación para esta audiencia hermosa. Por eso te pedimos que te suscribas, que le des me gusta, que le des like, que ponga debajo de la cajita de los comentarios la palabra que más te impactó. Amén. Y si quieres la tercera parte, pídela, porque de verdad hay mucha tela que cortar. Por eso vamos a pedirle a la hermana que haga una oración para esta audiencia. Dios mío, para que Dios entre a esas casas que están infectadas y pueda limpiar y llevarse todo espíritu inmundo, espíritu que han querido destruir, que sean debaratadas en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús, que sea el Señor entrando en cada hogar y sobre todo dando entendimiento y sabiduría a los moradores de esa casa para que puedan saber y entender cuándo vienen los ataques del enemigo. Que sean limpiadas aquellos hogares que tienen problemas de destrucción. Santo Dios. Que tienen atmósferas de tiniebla, la ira, las discusiones, la contienda que han entrado a esos hogares. Queden libres en este momento por el poder y la autoridad del Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi amada Auri. Que el Señor prospere tu vida cada día más. Y esto ha sido tu entrega de tu segmento, la hora de la unción. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Amén. Amén.